Con listones rojos, 13 monedas regaladas, veladoras de oraciones llegaron cientos de mujeres a pedirle una pareja a San Antonio de Padua, considerado el santo del amor. Porque la mayoría de la gente viene aquí por cosas sentimentales, para casarse, para conseguir novio, para cosas así. Es como vienen a pedir aquí. En otros lugares son amarillos. Se estima que hasta el templo, ubicado en la 24 Poniente 110 en el barrio de San Antonio, llegaron más de 5 mil mujeres a pedir una pareja. La amiga de Tlaxcala se robó al niño de San Antonio allá en su pueblo. Y hasta que no la consiguió el novio, hasta que no la casó, lo regresó. Algunas llegaron agradecidas porque el milagro se les cumplió. A mí me consta porque hace un año yo vine. Y sí, efectivamente, o sea, si se lo pides de todo corazón, créeme que sí lo cumple. Sí me lo cumplió, porque, o sea, das de cuenta, se lo pedí tal y como yo lo quería. Y efectivamente lo mandó. Y hoy se lo vengo a agradecer. Existen diferentes rituales a realizar para pedir a San Antonio, como es conseguir 13 monedas regaladas. Y se entregan como ofrenda. Hacer nudos a un listón rojo, mientras se consume una veladora y se lee una oración, que deberá repetirse todos los días 13 de cada mes. Mientras están haciendo la oración, prenden su velita. Ya que terminan de hacer la oración, apagan su velita, le empiezan a hacer los nuditos al listón. Son 13 nuditos. Ya que terminaron de hacer sus 13 nuditos y de rezar, vienen y se lo cuelgan allá a San Antonio. Se lo cuelgan allá a San Antonio y lo que sobró de la velita se lo dejan prendido allí a sus pies. Y como es costumbre, algunas ponen a San Antonio de cabeza. Cualquier ritual que elijan, deseamos que su petición se cumpla. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Carr. Vamos a misa, niña bonita, y dele adiós, que pronto te iluminan.